Estamos formados estudiando el terreno Déjenme su lado, déjenme su lado, déjenme su lado Ahí está, ¿verdad? No siguen, no siguen, no siguen No siguen, no siguen No siguen los hay Vente, vente, vente Ahí da más cuidado, da más cuidado que venga usted Ahora sí ¡Aaah! ¡Se compone el avión! ¡Buenas ya viejo! ¡Gracias, gracias! Ahí está, ya salió otro, ya salió otro Síguelo, 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 síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Espera, le enseñe a esa parte que no te le guste el terreno, wey Le enseñe a esa parte que no te le guste Déjenlo suelo, déjenlo suelo, déjenlo suelo Déjenlo, déjenlo Ahí está, hay compadre, déjenlo con él Ahí está, ahí lo trae, ahí lo trae Pero, hablé, eso, ahí lo trae ¡R Hurricane Uncle Onte! ¡SJOREN! ¡SCHOREN! ¿Déjalo más o no? ¿Déjalo más? ¿Quién se queda? ¿Quién? ¿En el sillón oeste? ¿En el sillón oeste? ¿No se queda? ¿Podemos sentirlo con un sitio? ¿Pofa? ¿No se queda? ¿En el alca? ¿Pero en el sillón oeste se queda? ¿En el sillón oeste o no? ¡Adiós!